Tegen ASMR, relax your mind Te quedaste casi con todos De verdad, pero era malisimos Si, pues ya vino por cierto a ver sus resultados Ese paciente Todavía, ya debería haber venido ayer no más Bueno, igual Si, te dejé de meterse a la terapia, si Hola, que tal? Si Claro Disculpa, vienes por recomendación de alguien Donde nos viste Ah En Facebook Y eso que está desatendida la página Ya que mi secretaria no, no Claro Ah, entiendo, entiendo Si, claro Aquí hacemos los test de felicidad Claro Entiendo Ah, el costoso Ay, permíteme por favor Aló 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 Responde Aló Si Está fallando Está fallando este celular, creo Jimena Aló Aló Sí ¿Qué tal? Sí No, no, no Sabados y domingos no atendemos Claro Pero, ahorita estaríamos de aquí hasta las Dentro de dos horas más y cerramos Si quiere puede venir ahorita o mañana temprano Partir a las nueve Genial Genial Sí, sí Aceptamos todo, tarjeta, todo Efectivo Sí, sí Ya, genial, genial Lo dejo porque estoy ahorita como un paciente Clientes A ver Entonces A ver, espérate Dame tus daditos, tu nombre, a ver Estado civil Eh Edad Fecha de nacimiento Bueno, igual es la misma, ¿no? Casi con edad fecha de nacimiento Pero dame igual tu fecha de nacimiento ¿En qué trabajas? ¿Tu ocupación o a lo que te dedicas? Ya ¿Vives En soledad? Soledad Es un factor también de la depresión, eso Ya ¿Cuándo fue la última vez que tuviste pareja? Hace cinco años Tanto Ah, pero Ah, ya, ya Pero de vez en cuando tienes tus agarres por ahí Ah Bueno Con tal que no hagas daño, normal Ya Ahora algo más Eh, ¿cuántas horas al día duermes? Muy pocas, muy pocas Ah Ah, te tienen casi como La esclavitud del trabajo ¿Bebes? No mucho ¿De vez en cuando? No Jimena Jimena Te debes atender a estos clientes Porque a mí siempre me veo cuando estoy Ahorita en Me llaman a mí más bien Tienes que atender tú Tú tienes ahí también el número de la empresa Bien, entonces este En base a todos estos síntomas Vas a pasar el test de felicidad Eh Son diez chistes Al menos tienes que revirte en uno Si no te arriesgo en ninguno Bueno Bueno, igual si te arriesgo en uno, dos También estás No tan bien Pero si pasa la barrera de los cinco Bueno A ver, vamos a poner en base a tú Algo síntomas por aquí A ver, algunas cosillas A ver A ver, vamos a ver Atención, atención Igual yo tengo aquí para ir anotando El número de veces que Te vas a lograr Uy, te vas a lograr reír Vale A ver, espérate A ver, lo voy a tener aquí A ver Empezamos Sí, sí, sí Vamos A ver ¿Por qué los programadores prefieren el café frío? ¿Por qué los programadores prefieren el café frío? ¿Por qué les gusta el Java helado? El Java helado Sí, ya sé Jimena que tú te cagas de risa por cualquier cojudeza Sí Sí, tampoco a mí me hizo gracia Bueno Siguiente ¿Por qué los peluqueros no quieren trabajar en la luna? ¿Por qué los peluqueros no quieren trabajar en la luna? ¿Por qué prefieren trabajar con cabello terrestre? Sí, sí Tampoco a mí me hizo gracia La única que le hace gracia a estos chistes pelotudos es a mi secretaria Vamos con la tercera Vamos con la tercera ¿Por qué los pájaros vuelan hacia el sur en invierno? ¿Por qué los pájaros vuelan hacia el sur en invierno? ¿Por qué es demasiado lejos para caminar? Sí, ya sé, siguiente Vamos con el cuarto ¿Por qué los policías no comen pan integral? ¿Por qué los policías no comen pan integral? ¿Por qué siempre buscan al sospechoso blanco? ¿Por qué siempre buscan al sospechoso blanco? Mejor racista, ¿no? Creo, no sé Vamos con el cinco ¿Cómo se llama la película de un perro astronauta? ¿Cómo se llama la película de un perro astronauta? La estrella de perritos Vamos con la seis Vamos con la seis ¿Por qué los astronautas no pueden comer frijoles antes de ir al espacio? ¿Por qué los astronautas no pueden comer frijoles antes de ir al espacio? ¿Por qué no pueden abrir las ventanas de la nave? ¿Por qué no pueden abrir las ventanas de la nave? Vamos con la siete Por ahora Critico tu diagnóstico ¿Por qué las bibliotecas son los lugares más ruidosos? ¿Por qué las bibliotecas son los lugares más ruidosos? ¿Por qué siempre hay muchos murmullos? ¿Por qué siempre hay muchos murmullos? Y mira, necesito agregar un test yo también, pero Si nunca he reído con ninguno de estos chistes pelotudos Quedan Tres chistes ya ¿Por qué el mar es tan salado? ¿Por qué el mar es tan salado? Porque la tierra no les paga a los peces lo suficiente Porque la tierra no les paga a los peces lo suficiente Vamos con el nueve ¿Por qué los sordos no pueden hacer burbujas? ¿Por qué los sordos no pueden hacer burbujas? ¿Por qué no pueden escuchar el pop? ¿Por qué no pueden escuchar el pop? Siguiente, vamos con el último ¿Se lo han vencido? ¿Por qué los elefantes siempre están listos para jugar cartas? ¿Por qué los elefantes siempre están listos para jugar cartas? ¿Por qué siempre tienen un as en la manga? ¿Por qué siempre tienen un as en la manga? Y todavía la conchuda Aplicación me dice Espera, te hayan hecho reír Sí Mucho Me hicieron cagar de risa Bueno, a ti sí Cualquier cosa te hace cagar de risa, Jiménez Claro A ti tampoco Sí, ya me di cuenta por tu cara de culo Dios mío Dios mío Cero Cero risas Ninguna De verdad Sí, sí, sí Vienes a recoger tus resultados mañana Mañana mismo Sí Igual ahí te daré una lista de las cosas que tienes que empezar a cambiar Sí Creo que también voy a cambiar de IA De verdad En serio Bueno Sí, cáncela la ley a mi secretaria por favor Sí, los datos ahí te los paso Este Jiménez Los datos de acá del cliente Espérate Listo Ya Sí, ahí pasa por favor Sí Gracias Cuídate Nos vemos en el próximo Chau Chau